La vitrina de trofeos de la familia Loud. Mis hermanos han hecho cosas impresionantes para llegar a estar aquí. Están los trofeos de soccer de Lynn, las coronas de desfiles de Lola, el premio Nobel Junior de Lisa. Hasta Lily ganó un concurso de chuparse el dedo. Y ahí está mi lugar. He intentado todo por estar en esta vitrina. Meta. Jueces. Y el ganador del desfile de la pequeña Miss Encantadora es... ¡Lincy Sweetwater! Pero ahora al fin tengo una oportunidad. El concurso de video de quinto grado. El video que tenga más votos ganará esta belleza. ¿En serio crees que vas a ganar, Lincoln? Con lo que tengo planeado, seré el ganador. Dijiste lo mismo del concurso de belleza. ¡Me estafaron! Toma tu cámara. ¿Está corriendo? Hola, quinto grado. ¡Lincoln Loud aquí! ¿Se han preguntado qué pasa cuando 672 mentas frescas se mezclan con 300 litros de soda de dieta? ¡Están a punto de saberlo! ¡Eso fue asombroso! Tienes razón. Todo el mundo votará por esto. Video de Lincoln Loud. Votos. ¿Por qué nadie ha votado por esto? Tal vez porque están votando por el video del hámster. ¿50 votos? ¿Qué tiene de grandioso un tonto hámster? Tú no, Gio. Tú eres estupendo. Mira, tenemos un voto. No espera, es un comentario. Buen intento. Pero deberías buscar ideas en el sitio de tu hermana mayor. Sus videos son enfermizos. ¿Enfermizos? Ay, no. ¿Crees que tengan un virus? Quiere decir estupendo, Clyde. Dale al link. Canal de comedia de Luan Loud. Lindo. Pero ¿cuántas personas quieren ver a Luan? ¡50 mil seguidores! Clyde, ¿sabes lo que esto significa? ¿Las personas pierden mucho tiempo en Internet? ¡No! Significa que Luan puede ayudarnos a ganar el concurso de video. ¡Vamos! Es enfermizo, ¿no? Significa estupendo. Creo que no en este caso. ¿Qué? Lo siento, Link. Las hazañas ya no son lo de hoy. Si quieres ganar el concurso, tienes que hacer videos graciosos. ¿Pero cómo hago eso? Fácil. Solo sigue mi única y simple regla. Ten la cámara encendida todo el tiempo y tal vez encuentres oro para la comedia. Uy, como esto. Ay, vamos. Borra eso. No te preocupes, Clyde. Yo jamás lo subiría sin tu permiso. Además, dije oro para la comedia. No escarbar por oro. Lincoln, tu video es genial. Tienes mi voto. Vaya, Lucy, esa escultura está loca. ¿Qué tal, Lori? ¿Hablas de la señorita Ruiditos? Debería haber a un doctor para tratar eso. Es vergonzoso. ¿Vergonzoso? Sí, mis hermanas me pulverizarían si subiera un video como ese. ¿Pulverizar? No te pueden pulverizar, Lincoln. Jamás podría encontrar otro mejor amigo. No tendrás que hacerlo. Después de ganar el trofeo el viernes, tan solo borraremos el video. Por si acaso. Lo pasamos bien, amigo. No te apures, Clyde. Mis hermanas nunca lo sabrán. Lo saben. Esperen, déjenme explicarles. Tienes tres segundos antes de que te pulvericemos. Había un concurso de video en la escuela y de verdad quería ganarlo. ¿Mostraste mi cara durmiendo por un estúpido tonto concurso? Quería un trofeo para ponerlo en la vitrina como ustedes. ¿Crees que mereces un trofeo por eso, hermano? No, no lo merezco. Escuchen, borraré el video. Ya es tarde, Lincoln. El daño ya está hecho. Me hiciste ver como una tonta. Me hiciste ver como un fenómeno. Me hiciste ver como flatulenta. Y para que lo sepas, fue con estos. Fueron los zapatos. ¿Los oyes? Claro que no funcionan ahora. Lori, lo lamento. Espera. Luna, déjame explicarte. No te escucho, hermano. Lenny, Lori, lo lamento. Tú, literalmente, me das asco. Sí. Lola, Lana, por favor. ¿Estás desinvitado a mi fiesta de cumpleaños? ¡Para siempre! ¡También quiero azotarla! Lisa. ¿Lisa? La venganza será mía. Chicas, por favor, soy su hermano. Ya no tengo hermano. Sé que lo he dicho mucho. Pero esta vez es en serio. Luan, tienes que ayudarme. Solo estaba haciendo lo que dijiste. Rompiste la regla no pronunciada. Jamás subas un video sin el permiso de la persona. ¿Por qué no me dijiste eso? Porque es una regla no pronunciada. ¿Cómo voy a arreglar esto? Bueno, adiós, trofeo. Primer lugar, 354 votos. Borrado. Bueno, hámster. Parece que tú ganas. Creo que es difícil para cualquier estar en la cámara todo el tiempo. ¿La cámara todo el tiempo? ¡Eso es! Luan, dijiste que una regla simple es tener siempre la cámara encendida, ¿no? Es correcto, capitán Obvio. Necesito que me prestes todo lo que has grabado de mí. ¿Te refieres a la mina de oro para la comedia? Hola, quinto grado. Lincoln Loud aquí. ¿Se han preguntado lo que pasa cuando un hermano se mete con sus 10 hermanas y las avergüenza? Yo creo que no. Pero es así como se arregla. Oh, y por razones legales, todos los videos fueron aportados por Luan Out Loud. Derechos reservados, patente en trámite. ¡Aquí vamos! Bueno, Cristina, no me sorprende que me invitaras a salir. He visto cómo me miras en el almuerzo. Ventley, ¿aceptarías esta rosa? Oh, ¿esta cosa varonil? Sí, es un vello en el pecho. El primero de muchos, seguramente. ¡Vello en el pecho! ¡Vello en el pecho! ¡Tengo un... Vamos, Cristina. Yo lo he pensado. Tú lo has pensado. ¿Por qué negamos esto? ¡Qué vergüenza, Lincoln! Y para ser claros, nos reímos de ti, no contigo. Creí que el video de tus hermanas era vergonzoso, pero esto lo supera. ¿Y aún así perdiste por un hámster? ¡Auch! Espero que haya funcionado. No funcionó. ¿Lincoln? Ya sé que las avergoncé y no puedo deshacer eso. Y lo lamento, pero lo menos que podía hacer era avergonzarme junto con ustedes. Así estaríamos parejos. ¿Parejos? ¿Crees que esto nos pone parejos? Pues eso intentaba hacer. ¡El tuyo fue mucho peor! ¡Sí, ese video fue histérico! ¿Estamos bien? Estamos bien, hermano. Siento que no ganaras el trofeo. Pero apreciamos lo que hiciste y pensamos que mereces algo. ¡Guau! Gracias, chicas. Al hermano mejorado. ¡Lo hice! Mis hermanas ya no me desprecian. Cristina se cambió de clases. Y al fin llegué a la vitrina. ¿Qué es todo esto? Es mi equipo, hermano. Tengo ensayo. ¿Y quién es ese? Es mi ayudante, Chunk. No, 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 no. Él no era parte del plan. Tú, Largo. Yo me encargaré de esto. Gracias, hermano. Operación terminada. Y con diez minutos libres. Una prisa en la casa Loud, diría yo. Andando. ¡No! ¡Alto! ¡Pfiu! Eso estuvo cerca. ¡Ah! Todo este trabajo. Para nada. ¿Cómo pude ser tan torpe? ¿Cómo? 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 Si terminaste de autocompadecerte, tal vez podemos ayudar. Sí. Once manos son mejor que una. Trato de no perder la cabeza. Sí, cada pequeño detalle estará bien. ¿En serio? ¿Me ayudarán? Es lo que las familias hacen, ¿no? Pero, ah, debo entregar este reporte en diez minutos. Y quedó destruido. ¿Qué pueden hacer ustedes? En conclusión, en mi familia, cada día es un reto. Pero yo sé que cuando las necesite, mis hermanas siempre estarán ahí para mí. Todas ellas. Y claro, la vida en la casa Loud puede resumirse en una palabra. ¡Caos! Pero amo ese caos. Y no lo cambiaría por nada en el mundo. Fue un reporte fantástico, Lincoln. Te daré una A. Mejor que sea una A menos. ¡Embalde! ¡Ay, no, Luan! Eso ya lo veremos. Embalde no es una opción. ¿Entendiste? Llevaré esto al auto luego. Pero primero... ¡Luna! ¿Algo de música para el hombre con el plan? ¡Hecho, hermano! ¡Es mi, Lola! ¡No, es mío! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Justo a tiempo! ¡Suéltalo! ¡Ya basta! ¡Ey! Mitad para Lola, mitad para Lana. ¡Gracias, Lincoln! Buenos días, Lincoln. Buenos días, Lucy. Para mi nuevo poema, dime algo que rime con el eje. ¿Qué tal pedir? ¡A vestirse, Lily! ¡Oye, Lincoln! ¡Pierta rápido! ¡Pierta rápido! Buena atrapada, Lincoln. Buen pase, Lynn. ¡Sí! ¡Por Dios, Bobby! Literalmente tenía que llamarte enseguida. Estoy emocionada por el suelo de bienvenida. ¡No sé, no! ¡Eres un encanto! No te ha caído la última gota. ¿Entiende? ¿Qué es lo que quieres? Lori, ¿podrías colgar el teléfono y prepararte para la escuela? Calma, tonto. Soy muy capaz de hacer dos cosas a la vez. ¿Nenny? Nota para mí. No camines y mastiques al mismo tiempo. ¡Se agota el tiempo! ¡Lincoln, piensa rápido! Muy bien. ¡Te llevaré abajo! ¡Maléfico va a explotar! ¡Oh, no! ¡Espera, espera! ¡Lisa, siempre olvidas el dinitrotolueno! ¡Qué tonta soy! Muy agradecida. ¡Sigo con vida! ¡Ay! ¡Lucha libre! ¡Oh! Los bebés adoran poner manteca. Los bebés la ponen en rico. ¡Pan! Eso fue muy lindo, Clyde. Clyde y yo tenemos una semana para iniciar un negocio exitoso para la clase. Entonces, vamos a vender pie de chocolate casero. Nunca lo hemos hecho, pero ¿qué tan difícil puede ser? Todos aman el pie de chocolate. Mi nana dice que si no lo hacen, no confíes en ellos. ¿Qué? Envolturas vacías. Debí saberlo. Yo no fui. Estuve contigo todo el tiempo. Lo sé, Clyde. Fueron mis hermanas. Todos sabemos que son chocólicas. Pero, ¿qué vamos a hacer? Ya planeé 84 cortezas de pie. Reemplazaremos el chocolate con algo igualmente delicioso. ¿Qué clase de pie es este? De sal y vinagre. ¡Qué asco! Ni me lo digas. Funciona con las papas fritas. ¿Alguna otra idea? ¿Y si vendemos abrazos? Mi papá dice que soy buenísimo en los abrazos. ¡Ah! ¡Odio la popó de aves! ¡Esos cerebros emplumanos no tienen otro lugar a dónde ir! Clyde, ¡eso es! ¿Popó de ave? Podemos vender casas para aves. ¡No! ¡Gran idea! Pero espera. No sabemos trabajar la madera. ¿Qué tan difícil puede ser? No puedo creer que dudé de nosotros. ¡Ah! Nuestro primer huésped. ¿Qué tal si vendemos sonrisas? Dicen mis papás que tengo una sonrisa de un millón de dólares. Pues... 98, 99. ¡Wow! ¿De dónde sacaste ese dinero, Luan? ¿Vendiste risas? Vender risas es un placer dar hechas gratis. Esto es por vender animales de globos. Observen. ¡Un perro! Ahora ven conmigo, Fido. Es lo menos que puedes hacer. No les cobraré. ¡Venderemos animales de globos! ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Ah! Lincoln, vete profesional. Tenemos un cliente. Ah, yo quiero esa hamburguesa con queso. Eso es un conejito. Aún mejor. Es para una chica que me gusta. Oye, Liam, si es para una chica, deberías darle chocolates. A mis hermanas les encantan. ¡Ay, genial! Gracias, Lincoln. Lincoln, perdiste a nuestro único cliente. Tranquilo, Clyde. Con este gran producto llegarán muchos más. ¡Oye, Lincoln! ¡Cúbranse! ¡Le encantaron los chocolates! ¡Tenemos una cita este viernes! ¡Oh, qué bien! Creo que con diez hermanas he aprendido algunas cosas sobre chicas. ¡Ay, no seas tan modesto! ¡Eres como un gurú de chicas! Clyde, creo que Liam... Creo que Liam nos dio nuestra siguiente idea para el negocio. ¿Qué tan difícil puede ser? Son de juegos, bocadillos. Aquí viene. Tú, tranquilo. Tranquilo, es mi segundo nombre. Chandler, amigo, ¿cómo estás? Hola, chico. ¿Tienes más fichas gratis? ¿Qué? Oh, sí, claro. Gracias. ¿Y las invitaciones? Tal vez las haya olvidado. Tiene mucho en qué pensar planeando su gran fiesta y todo eso. Oigan, chicos, casi lo olvido. Quiero tres cervezas de raíz. ¿Se las pedirías a tu hermana? ¿Qué le pasa a este chico? Ten paciencia, Clyde. Seguro nos dará las invitaciones. Oye, Lori, ¿me das tres cervezas de raíz para mis amigos? Lo siento, Lincoln. Debo reducir las cosas gratis. No quiero problemas con mi jefe. Lo entiendo. Ya sé cómo es tu jefe. Recuerdo lo duro que fue cuando hablé con él sobre contratarte. Lamento haber tardado. Es que la máquina de soda estalló. Casi parece una alcantarilla por allá. Qué triste historia, Larry. Oye, casi lo olvido. Queremos pizza mitad peperón y mitad albóndigas. Gracias, chico. Claro, chico. No hay problema. Sí, hay problema. Cerveza de raíz es una cosa, pero pizza es demasiado. Lo sé, lo lamento. Y bueno, si hay alguien que sepa lo difícil que es conseguirte un trabajo, soy yo. ¿En serio haremos esto? ¿Qué cosa? Aquí está su pizza, chicos. Oye, Chandler, ¿puedo invitarte a comer una rebanada? Gracias, chico. ¿No estás olvidando algo? Ocuelas de chile estarían bien. ¡Todas mis indirectas y nada! Tal vez deberíamos pedirle las invitaciones. Pero, Clyde, si lo presionamos, tal vez ya no nos invite. Sigamos portándonos atentos. Está bien, Larry. Ay, hasta ahora yo lo digo. ¿Dos boletos? ¡Qué mal! De verdad quería el ukulele, pero cuesta 500. Denme los suyos. ¿Sólo tienen estos? 498, 499... Clyde, dale a Chandler tus boletos. ¿Qué? No lo haré. Casi tengo todos para el cerdo de Lori. Un hombre caballeroso debe dar regalos, Lincoln. Solo piensa en las invitaciones. Ya estamos cerca. Puedo sentirlo. Ten, Chandler. Aquí están mis boletos. ¡Qué bien! Chicos, casi olvidaba algo. Prometí llevar a casa panes de ajo. No más, Lincoln. Y no me digas que me ayudaste a conseguir este trabajo. No funcionará. Lori, por favor. Te prometo que es la última vez. Clyde y yo queremos ir a la fiesta de ese chico. Y si no le damos todo lo que quiera, podríamos perder nuestras invitaciones, que técnicamente aún no tenemos. Lincoln, literalmente hablas mucho. Loud, ponte a trabajar. Bien. Ahora déjame tranquila. Eres genial, Loud. Adiós. Ah, una cosa más. Claro, quieres la salsa marinara. No, estas. ¡Sí! Recuerden que es mi cumpleaños. Deben llevar regalos. ¡Iremos a la fiesta de las aguas! ¡Iremos a la fiesta de las aguas! ¡Sí! Me veo bien. Hola, ¿listas para el baile? No vas a usar eso, ¿sí? No voy a ir al baile. Mi jefe me hizo trabajar hoy para pagar todas las cosas gratis que te di. En lugar de romance bajo el mar, tendré mozzarella bajo las uñas. Te lo agradezco, Lincoln. ¡Ah! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Uy! Eso estuvo cerca. ¡Line! ¿Qué llevas puesto? Es la única forma en que mis padres me dejarán visitar un lugar donde hay aguas residuales. Y hablando de eso, ¿estás listo para hacer de esta la mejor de las noches? Sí, lo estoy. Loud, ponte a trabajar. Si puedes recargarte ahí, puedes limpiar. ¡Enseguida! ¡Ah! ¡Monstruo marino! Digo, te ves genial, Lori. ¡Ay, ya lo sé! Oye, hermanito, gracias por convencer al gerente de dejar que me cubrieras. Ja, es lo menos que puedo hacer. Bueno, este baile es por lo que trabajaste desde el principio. Lamento que no vayas a la fiesta de tu amigo. No importa. En realidad, no es mi amigo. Solo estaba usándome como yo te estaba usando. Que tengas una gran noche. Gracias, Lincoln. ¡Movie está aquí! Mamá, iré a los juegos con Clyde. Regreso al rato. Lincoln, ¿tienes un segundo? Oye, tengo que hablar con el primero. ¡No, chicas! ¡Es urgente! ¡Lo mío es más importante! ¿Adivina qué, hermano? ¡Te conseguí una cita para el baile! ¿Qué? Oye, ¿también yo? Yo también. ¿También yo? ¿Por qué? Estabas tan abatido cuando Ronnie A no te invitó que quise hacerte sentir mejor. ¡También yo! También yo. Chicas, no estaba abatido. No quería que me invitara porque quiero ir a los juegos esta noche. ¿Y por qué no nos dijiste eso, tonto? Porque me hicieron sentir culpable con todo eso del baile más importante en la vida de una chica. Bueno, ahora irás al baile, niño. Porque mi amiga se deprimirá si la dejas plantada. La amiga y Juan. Es cierto. Sí, a un plantón se deprimen grande. Pero en serio, sí irás. Pero escuchen, ¿cómo voy a arreglarmelas con cuatro citas? Ese no es problema nuestro. Abaste tu propia tumba, Lincoln. Ahora tienes que entrar en ella. Qué suerte. Ten tu boleto de la rifa. Oh, ¿habrá una rifa? Sí, el ganador almorzará conmigo en el Salón de Maestros. Buenas noticias. Revisé todo el gimnasio y Ronnie Anne no está en ninguna parte. Es un alivio. No puedo dejar que Ronnie Anne me vea aquí después de evitarla todo el día. Lastimaría sus sentimientos. Además, ya tengo bastante con atender cuatro citas. No te preocupes. Tengo todo para hacer que la noche transcurra con suavidad. Binoculares, un cronómetro, datos de cada una de las bellas damas y, por último, un micrófono oculto y receptor. Yo seré tus ojos en el cielo. Ahora, manos a la obra. Hola, chicos. ¿Consiguieron citas? No, solo vinimos por la rifa. Siempre he querido ver el Salón de Maestros. Lincoln, estoy en posición. Sé que le temo a las alturas, pero estaré bien. Eres un verdadero amigo, Clyde. Ni lo menciones. Ahora, a las 11 en punto verás a una chica con mechones púrpura. Es la amiga de Luna, Tabby. Le gusta bailar canciones antiguas, el volumen por arriba del once y su cita ideal es aislar una pared con cartones de huevo. Hola, Tabby. Soy Lincoln. Gusto en conocerte. ¿Quieres tocar? Oh, bueno. Buen piano de viento. Tienes buen estilo. Hombre del cielo, hombre de las chicas. Terminó tu tiempo. Ve con la chica número dos. Oh, lo siento, Tabby. Mi codo de pianista me está doliendo. Iré por un poco de hielo. Muy bien. A las seis en punto está la amiga de Luan de la Escuela de Payasos. Risas. Es Virgo con risa contagiosa. La cita ideal de Risas es tratar de saber a cuántas personas puede meter en un auto. Hola, Risas. Soy Lincoln. Gusto en conocerte. He oído muchos toques sobre ti. Es bueno. Tienes algo en la camisa. Touché. Vete de ahí, hombre de las chicas. La número tres te espera. La amiga de Lucy Haiku es una floreciente poetisa. Le desagradan los gatos, la luz del día y las personas que sonríen mucho. Hola, soy Lincoln. Hola, Lincoln. ¿Quieres oír mi poema? Vacío, soledad, oscuridad. El universo está llorando. No tengo pañuelos. Es todo. Es tu turno. Ah, Jackie y Jill fueron a la colina a buscar un balde de agua. Ah, sí. La futilidad del trabajo en equipo. Qué profundo. Terminó el tiempo, hombre de las chicas. La número cuatro es Polly Payne, la compañera del In-En-Waller Derby. Creo que se acerca. Ya la encontré, Clyde. Te encontré, hermano. En Roller Derby es un movimiento que llamo el trasero en bloque. Y este es el helicóptero. ¡Guau! Ni siquiera vomitaste. Estoy impresionada. Gracias. Tiempo, hombre de las chicas. Prepárate para la ronda dos. Está muy alto. ¿Cómo te sientes, hombre del cielo? Mejor. Ya estoy listo para subir. Claro que no, Clyde. Ya hiciste bastante. Gracias a tu ayuda tengo todo bajo control. ¡Nunyan!